Hola que tal compañero, bueno en este caso los compañeros de PhoneFix en China nos han enviado este microscopio digital bastante interesante para la reparación de cualquier dispositivo, tanto para placas de computadores, televisores, incluso para la telefonía Este video está siendo patrocinado por PhoneFix PhoneFix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más Si te interesa puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China En el paquete nos incluye esta base, esta base que es bastante interesante porque podemos estar moviendo lo que es el microscopio Viene con su soporte, este soporte es para colocárselo a este, viene con su luz, su lente, este lente es de 130X Está bastante potente, tenemos la cámara que es 4K que incluso puede manejar hasta 60 FPS Y es de media pulgada, tiene su control También nos incluye un cable USB cuando pues si no tenemos un monitor podemos conectarla directamente al computador También viene con su fuente de alimentación, ya directamente es la cámara, 12 voltios Y un cable HDMI para conectarlo a un monitor externo Aquí vemos su lente, sus adaptadores, este adaptador no viene puesto, simplemente soltar estos tornillos de acá Y se inserta esto y se ajusta, está bastante chévere Viene obviamente con sus protecciones y que me parece muy versátil para la reparación Vamos a ver entonces como es el ensamblaje de este microscopio digital Recordemos que ya es directamente un microscopio digital porque no vamos a poseer lo que es un estereoscopio Ni binoculares ni nada de eso, sino que es solamente la cámara con su lente Vamos a ver algunas características de esta cámara Es una cámara de hasta 4K Aquí como nos marca la etiqueta, hasta de 4K Y máximo hasta 60 FPS Pero hay que tener en cuenta algunos detalles Depende de las configuraciones que nosotros le pongamos Entonces tenemos una salida HDMI por la parte posterior Tiene su conexión USB y su conector para los 12 voltios de la cámara Y por otro lado tenemos un conector USB Que nos va a servir para conectar una memoria Para almacenar el video o almacenar fotos Todo lo que nosotros necesitamos En este caso ya no va a tener el socket para la micro SD Entonces en este caso ha sido reemplazado por un puerto USB En el cual podemos almacenar toda la información que nosotros tengamos Allí vamos a tener su sensor Tenemos un LED de indicador El indicador de encendido de la cámara Tenemos unos botones Los cuales vamos a tener el zoom Vamos a tener la sección de video La sección de cámara Y acá en el centro vamos a tener el menú Y el botón de encendido de la propia cámara Es una cámara bastante Me parece bastante interesante Debido a que puede soportar hasta 4K A 30 FPS Tiene una salida también que puede ser manipulada a 1080 y 60 FPS Tiene una conexión USB para el computador Así que es muy importante De igual manera esa salida La salida del PC puede soportar hasta 4K y 25 fotogramas Tiene la memoria USB Puede soportar una resolución de 4K a 30 FPS O 1080 y 60 FPS Podemos adaptar esto directamente al estereoscopio Si ustedes gustan O si quieren trabajar con este tipo de configuración También lo podemos hacer Ahorita lo vamos a instalar Utiliza una fuente de alimentación En este caso un cargador Un adaptador de 12 voltios Y que nos dice que esto maneja un amperio Aunque la cámara puede llegar a tener una corriente máxima De unos 200 miliamperios El formato óptico es de media pulgada Bueno en la descripción les dejaré el resto de información de la cámara Para los que están interesados Les voy a dejar el link para que lo puedan adquirir Esta cámara bastante interesante Y lo puedan adquirir con todo este soporte Está muy chévere porque podemos Y tener muy buena experiencia A la hora de estudiar cualquier tarjeta Cualquier placa Entonces vamos a seguir analizando Esta cámara directamente Vamos a ensamblarla Y vamos a ver como es que va a funcionar Entonces para ensamblar esta cámara Es muy fácil Esto pues obviamente Esta adaptación no viene acá Sino que esto viene con un tapón Ya que es para proteger la cámara Entonces ese tapóncito Esta adaptación Se la quitamos a ese tapón Le quitamos ese tapóncito Esto obviamente Va a quedar en este punto Bien Nosotros la ponemos en este punto Previamente ya ya preensamblado esto Simplemente unos tornillos acá Los quitamos Y podemos insertar esto Ya que esto viene desarmado completamente Bien Esto viene aquí Esto es para insertarlo aquí en este punto Y acá entonces iría la cámara De esta manera Bien Entonces nosotros Acá en este punto Simplemente vamos a poner este Este Lo que es el lente De esta manera No hay ningún problema aquí No va a pasar nada Si lo llegan a tocar No tenemos ningún lente de protección Entonces no No se va a empañar Eso es lo que me ha gustado acá Simplemente apretamos Y ya nos queda lo que es La cámara ensamblada Ahora ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a colocar la base Bien Entonces acá Tenemos la base Esta basecita La podemos colocar La podemos instalar En una mesa Vamos a instalarla directamente Acá en la mesa En la parte posterior La instalamos De esta manera Y ajustamos muy bien Para que no se nos vaya a mover Listo Ya teniendo instalado allí Ese soporte Simplemente Procedemos a instalar Esta base Esto tiene un pequeño tubo acá Que va a encajar Directamente allá Entonces Esto lo encajamos De esta manera Y por la parte posterior De ese soporte Incluso vamos a ver acá Que haría así ¿Listo? Lo bueno es que lo podemos mover Por la parte posterior Pues Tiene un tornillo Que lo podemos ajustar Para darle más Más dureza Bien Entonces Ya tenemos parte De lo que es El microscopio instalado Procedemos a insertar La cámara Bien La idea es que Estos conectores Queden hacia atrás Mirándose atrás De esta manera Ajustamos aquí el tornillo Esto va a evitar Que se nos mueva Bien O incluso Lo pueden dejar así Esto lo pueden rotar Si ustedes gustan Y acá Entonces instalamos Lo que es La luz Bien La luz es muy importante Para tener una muy buena Iluminación En el microscopio Muy importante Tener en cuenta De que aquí Esta parte de acá Es la que va a ajustar ¿Si? Esta es la que me va a hacer El enfoque Y el desenfoque Dependiendo de la altura Entonces si Entre más alto Tengo que enfocarlo Esta parte de acá Es la que me va a enfocar Entonces El anillo de luz Lo vamos a sujetar Justamente Desde la punta Bien Entonces simplemente nosotros Con mucho cuidado Ponemos esta luz De esta manera Y ajustamos ¿Si? Esto lo ajustamos Y ya queda ahí Perfectamente la luz Bien Asegurada ¿Listo? Ya recuerden que aquí Esto Nos tiene que permitir Que nos gire Para que La cámara Puede enfocar Ahora Lo que procedemos acá Directamente Es conectar Por la parte posterior Si giro aquí Si giro aquí la cámara Por la parte posterior Tengo la conexión De la fuente De alimentación De la cámara Y también La salida HMI La cual la vamos a utilizar Para conectarla Directamente A un monitor Bien Entonces Si su monitor No tiene salida HMI O entrada HMI Perdón Entonces pueden utilizar Un adaptador De VGA A HMI Y pueden adaptarlo ¿Listo? Entonces acá simplemente Lo colocamos De esta manera No necesitamos hacer Absolutamente Nada más allí Ahora lo que voy a hacer Simplemente es Conectar Este cable Lo vamos a conectar Al monitor Listo Ya después de haber Conectado todo Entonces ya Aquí lo que es la cámara En su parte superior Incluso aquí Puedo soltar un poquito Ya prendí un LED Que inicialmente Cuando no estaban de imagen Vamos a desconectarlo Lo reconectamos Inicialmente aparece en rojo Y luego tiene que aparecer En azul De igual manera Cuando nosotros presionamos El botón menú Lo presionamos Lo sostenemos El apaga la cámara ¿Sí? O Si lo presionamos De nuevo Aparece de igual manera Lo podemos encender O apagar A nuestro gusto Bien Listo Teniendo en cuenta eso Ya tenemos listo Lo que es Este Microscopio Digital Recordemos que es Un microscopio digital Que va a tener Muy buena resolución Acá simplemente Voy a girarlo De esta manera Para poderlo Acomodar A nuestro gusto Bien Entonces Si ustedes se dan cuenta Ya les voy a mostrar Un poquito De la imagen Si ustedes se dan cuenta Acá Voy a girar acá Que es la cámara La imagen La imagen Está bastante Oscura Bien Yo pongo Algo aquí Y no se va a ver Muy bien Y es por Justamente porque No tiene la luz Encendida Simplemente Lo que vamos a hacer Acá Es encender la luz Por la parte posterior Encendemos la luz Le damos Intensidad Si Ya nos va a iluminar Tiene una Un foco bastante Bastante potente Y ya Allí Entonces Si nosotros Pasamos acá Se ve Muy Muy bien Lo que es Esta cámara Entonces Ahora vamos a pasar A las configuraciones Incluso aquí tenemos El control El cual Podremos Modificar Algunos valores Allí Con respecto A la cámara Esto trae papelito Si ustedes ven Que no le funciona Inicialmente Es porque Esto trae un papel Que está aislando Lo que es La batería Y que La que nos va A bloquear Para que no se nos descargue Muy importante Entonces vamos a ver Las configuraciones Que podemos generar En esta cámara Bastante interesante Voy a modificar Aquí Lo de monitor Listo Ya tenemos aquí Lo que es El microscopio Si conectado Al monitor Directamente Tenemos Una muy buena Imagen La respuesta Es inmediata Si nosotros Movemos acá Vemos que es Muy rápida La respuesta Si Podemos darle Más Más Acercamiento En este caso Como es un microscopio Digital Para acercarlo O alejarlo Tenemos que levantarlo De esta manera Si Y acá lo enfocamos Para que nos dé Entonces La calidad Que nosotros deseemos Si vemos Tiene muy buena Muy buen Detalle Si De lo que es Los detalles De la De la imagen Está muy bien Definida la imagen También Tiene De igual manera Como otras cámaras Muy buena Configuración Tiene un En software Bastante útil Con respecto A la cámara Ya que Podemos tener Muy buenas Configuraciones En cuanto a la resolución Y todos estos temas Me gusta De esta cámara La calidad De la imagen Si Es muy buena Muy bien Definida la imagen Y que aquí Nosotros Entonces Podemos acercar O alejar De acuerdo A las necesidades Si nosotros Queremos hacer Una inspección Ya muy Muy profunda Y queremos Tener muy Demasiada Alta definición Entonces Simplemente Lo acercamos Y lo enfocamos Aquí Vemos la calidad De la imagen Con respecto A la cámara Entonces Está muy bueno Y ahí vemos Incluso Bien detallado Los números De todos Los componentes Bueno Ahí se ve Muy Muy bien Incluso La podemos Acercar Aún más Si nosotros Tenemos Alguna duda Con respecto A algún componente Que de pronto Se dañada Entonces Aquí podemos Acercarla Lo mejor posible Y podemos Dar una Visión Mejor O más Detallada De cada Uno De los componentes Ya directamente Les dejaré un video Estudiándolo Con La cámara Directamente No a través Del celular Si Entonces Vamos a verlo Trabajando Trabajando Bueno Entonces Vamos a entrar Directamente A las configuraciones Con el control Entonces Simplemente Vamos menú Con la M Bueno Presionamos la M Y entramos A las configuraciones Ya De la cámara Directamente Vamos a ver Más a detalle Cada una de sus Configuraciones Si nos damos cuenta Tiene un menú Diferente A las demás cámaras Pero es Bastante bonito Y que Es bastante sencillo De configurar Normalmente Voy a ponerlo Aquí En las configuraciones Nativas Esto viene En En Chino Lo que viene Aquí en Chino Bien Entonces En un caso De que nosotros Ingresemos Por primera vez Si veamos Este menú De esta manera Es tan simple Como Entrar Al Al menú Si Bajamos Hasta Donde aparezca Este Este punto Donde aparece Como lenguaje Allí Si Y allí Simplemente Entramos Con la flechita Más Con el más Entramos Y aquí Entonces Nos aparecen Todos los idiomas Que tengamos En algunos casos Creo que Esta cámara Ya viene en español Pero hay otras cámaras Que solo vienen O en chino O en inglés Entonces acá Seleccionamos Entonces nuestro idioma nativo Si Y ya Nos cambia Directamente Lo que es Todo el menú Bien Bueno Entonces Como primera medida Tenemos balance de blancos Cuando nosotros Entramos a balance de blancos Vamos a la primera opción Balance de blancos Con el más Ingresamos Allí podemos Seleccionar Calibración de colores O podemos Ser Una Modo manual En este caso Yo siempre utilizo Calibración de colores Para poder calibrar Directamente Lo que es El Los colores Del balance de blancos Porque pues manual Sería como un poquito Más complicado Si Si nosotros Le damos aquí Calibración manual El automáticamente El automáticamente Se calibra Si nosotros Entramos A un modo Balance manual ¿Sí? Entonces Aquí se nos Aquí tenemos Que hacerlo Manualmente Si bajamos Dice manual Ponemos automático Y aquí le damos Calibrar colores Y ya en automático Calibra directamente Los colores Bien Si le damos Con el botón Menos Entonces Los botones más Sería este Botón menos Sería este Podemos Salir del menú O retroceder O simplemente Presionamos Menú Con la M En negativo No quiso salir Entonces con la M Y es más Podemos hacer Todas esas Funciones Entramos a exposición En exposición Podemos controlar La intensidad De luz Que entre A la cámara Entonces esto Lo podemos hacer De igual manera Tanto en En la exposición Automática Como manual Bien Entonces aquí Podemos nosotros Aumentar las posiciones Brillo O podemos bajar De acuerdo A nuestras necesidades Bien Vamos a definición Definición Es la calidad De la imagen Que tanto Que tanta Pixelación Se le vea Entonces ahí También podemos Modificar Esa Esa Definición Si Si queremos Muy alta Definición O que Éramos Muy baja Definición Ya eso Va a depender De nuestros Buses Listo Vamos a saturación Las en saturación Podemos configurar Ya la intensidad De los colores Que vemos en pantalla Entonces puede ser Que ustedes No quieran Una gran cantidad De saturación En los colores Entonces lo ponen Mínimo Si quieren más Como más vivido Lo podemos poner En máximo Allí Eso va a depender Del gusto De ustedes ¿No? El contraste Pues ya sabemos Que es para El contraste Entre blanco Y negro Como creen Que se vea mejor ¿Sí? Entonces allí También lo podemos Configurar La resolución Aquí es muy importante Ya que aquí podemos Configurar La salida De grabación ¿Sí? De la memoria Entonces puede ser Que utilicemos 4K 30 FPS O 1080 y 60 FPS Entonces cualquiera De los dos Ustedes pueden seleccionar Si vamos de nuevo a menú Aquí en línea Entonces podemos Gestionar Las líneas ¿Sí? Escala Línea Y línea Independiente Como los otros Microscopios Que hemos visto Las otras cámaras Está bastante Interesante Ya saben Que esto le podemos Sacar mucha Mucha utilidad Con respecto A la reparación Aquí en congelar Entonces vemos La imagen Yo la estoy moviendo Si le doy congelar ¿Sí? Me dice Vea que tiene Unas funciones nuevas Donde dice Cierra La mitad izquierda La mitad derecha Pantalla completa Entonces aquí podemos Por ejemplo La mitad de la pantalla Se congela Y la otra Se lo mueve Entonces vamos a ver acá Van a ver allí Que la mitad de la pantalla Se me ha congelado Y la otra mitad Sigue moviéndose Si le doy la mitad derecha Entonces ahora La mitad derecha Se ha congelado Y la otra mitad Está libre O Pantalla completa Es donde toda la pantalla Ahí ya estoy moviendo Incluso vea Si van a fijar acá Quito la placa Y aún así Se sigue viendo La imagen Normalmente Entonces Si le damos Cerrar O cierre ¿Sí? Aquí Ya vuelve Y entra A sus configuraciones Normales Blanco y negro Bien Esto es simple Es para colocar Lo que es la imagen En blanco y negro De pronto Quieramos ver Algo más detallado Entonces En algunos casos En blanco y negro Podemos ver Algunos detalles Que a color No se ven Entonces Está bastante chévere Esa función De igual manera Tenemos película Negativa En negativo También Podemos ver Algunas líneas Que a color No se ven Bien Entonces Es otro Otro detalle Bastante interesante Para los que De pronto No tienen Alguna idea Para que funcione O que funcione Puedo sacar Con eso Entonces Simplemente Le damos Aquí a pagar Y vamos Aquí Vamos aquí A pagar esto Y si vamos Acá por último Las últimas opciones Entonces tenemos Espejo horizontal Espejo vertical Esto simplemente Para permitir Que se nos voltee La imagen Dependiendo De como tengamos Configurada la cámara Entonces nosotros Podemos voltear La imagen O dejarla derecha Como ustedes gusten Tenemos la frecuencia En este caso Esto es para El parpadeo De la pantalla En el caso De que Tengamos una frecuencia De 50 Hz Entonces ponemos 50 Si no 60 Dependiendo del gusto De ustedes En este caso La capacidad residual Playback Que esto es para Ver La capacidad residual Es para ver La capacidad De la memoria Que nosotros Insertamos Playback Ya directamente Es para Ver los videos Directamente De la cámara Tenemos el formato Que esto es para Formatear la memoria El idioma Configuración Por defecto Que ya sería Como un restauración De la cámara Podemos configurar La fecha y hora Nosotros podemos Aquí configurar Eso También La versión Nosotros podemos Ver la versión De esta cámara La ZS4K3-221213-3U Entonces ahí Vemos la versión De la cámara Y listo Entonces Está bastante Interesante Este microscopio Digital Y me parece Que tiene Muy buena calidad Y a continuación Entonces les dejaré Un video Ilustrativo De esta cámara Profesional noch Con Dis sûretulle De esta cámara Chorda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video